Bueno, muy buenas noches con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por darse cita hoy a una nueva jornada de capacitación con nosotros INVAP. El día de hoy vamos a hablar un poco de nuestra línea nutracéutica de catálisis. Bueno, nosotros hablamos un poco de catálisis como la nueva era en terapéutica veterinaria y esto es gracias a que esta nueva era tiene tecnología de activación molecular. Brevemente quiero comentarles que los laboratorios catálisis son un laboratorio nutracéutico de origen europeo que desde hace muchos años está involucrado en medicina humana y más recientemente en medicina veterinaria. Europa está regida por la EMA, que es mucho más estricta que la FDA en tema de registro de productos y es ahí donde nace nuestra famosa tecnología de activación molecular, que es esta tecnología patentada, que lo que hace es mediante impulsos eléctricos específicos, condiciones como temperatura, humedad, ingresa una molécula con una actividad biológica normal y luego sale potenciada. ¿Qué me permite esta tecnología de activación molecular? Me permite ciertos beneficios como tener, como ya lo dije, mayor actividad biológica de sus principios activos sin que estos pierdan su estructura, algo muy común en los medicamentos nutracéuticos que se encuentran en el mercado. Nos permite también manejar concentraciones y dosis óptimas de principios activos, mucho menores a las que uno necesitaría para ejercer una acción concreta. Nos permite potenciar el efecto antioxidante de las moléculas y también es importante porque gracias a las concentraciones óptimas nosotros no tenemos efectos secundarios y tampoco tenemos interacciones medicamentosas. Es decir, que la podemos utilizar en conjunto con nuestra terapia convencional, siempre con la seguridad y respaldo de la EMA de Europa. ¿Ok? Vamos entrando un poco en materia. Tenemos a nuestro primer producto que se llama Biucid. Con Biucid mantenemos a nuestros pacientes siempre sanos y Biucid tiene tres cualidades principales. Actúa como inmunomodulador, como antiviral y también como antioxidante. Como siempre, pues tiene tecnología de activación molecular y vamos viendo por qué es inmunomodulador. Pues aumenta la producción de interleucinas específicas. Por ejemplo, la interleucina 10, que tiene que ver con procesos inflamatorios. Aumenta las propiedades fagocíticas y bactericidas. Fagocíticas, cuando hablamos de neutrófilos como primera línea de defensa, y fagocíticas en macrófagos, que vienen luego pero tienen mucho más poder fagocítico en el tiempo. Entonces, esto es sumamente importante. También controlar la respuesta de linfocitos, tanto T como B, y estimular la diferenciación de linfocitos en sus funciones específicas. Sean linfocitos productores de anticuerpos o células plasmáticas, linfocitos de memoria, linfocitos té citotóxicos o ayudadores o los natural killer, que van más hacia células cuando hay procesos virales o cancerígenos. Biucid actúa en todo este sistema inmune. ¿Qué más hace Bucid? Decíamos que es antiviral. Y esto es gracias a que Bucid disgrega los raf lipídicos, los receptores que se encuentran a nivel de la membrana celular, de tal manera que el virus ya no puede unirse a la célula, no va a poder inyectar su material genético y por lo tanto replicarse a futuro. La otra función que tenemos es que es un potente antioxidante. Y esta función la conservan todos los productos nutracéuticos de nuestra línea catálisis. ¿Qué hace un antioxidante? Pues controlar radicales libres, que son estas moléculas inestables y locas, por así decirlo, que van dañando células en el camino. Si yo controlo los radicales libres, controlo el estrés oxidativo y brindo muchos beneficios de salud hacia el paciente. Recordando que hay muchísimos factores que desencadenan el estrés oxidativo, partiendo de que cualquier patología viral, bacteriana, parasitaria, fúngica, va a desencadenar sí o sí un estrés oxidativo en nuestros pacientes y esto debe controlarse. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar Bucid? Pues en pacientes que estén inmunocomprometidos es ideal. Importante aclarar que Bucid actúa como un regulador del sistema inmune. Esto quiere decir que yo voy a promover siempre que el sistema inmune funcione correctamente. Si yo quiero que produzca buenos títulos de anticuerpos, yo voy a dar Bucid. Si por alguna razón se encuentra un poco exacerbado, recordemos que nosotros promovemos que funcione normalmente. Entonces, Bucid también está indicado en estos casos porque es un inmunomodulador, un inmunorregulador, pero hacia la normalidad. Muy importante, si yo tengo una infección viral, yo necesito ayudar al paciente no solo por su efecto antiviral, sino por su efecto inmunomodulador, por su efecto antioxidante. Entonces, yo voy a utilizar Bucid como coadyuvante en enfermedades virales, ahora en enfermedades parasitarias también, en enfermedades de cualquier tipo. Cualquier afección realmente yo puedo utilizar Bucid para potenciar mis tratamientos. Puedo utilizarlo, recordémoslo, en conjunto con la terapia convencional o como monoterapia. Muy, muy interesante. Hemos tenido excelentes resultados con Bucid porque Bucid asegura una respuesta inmunológica adecuada en la vacunación de nuestros pacientes y esto es crítico en la primovacunación. Cuando viene ese cachorro o ese perro ya adulto o ese gatito a su primera vacuna, nosotros no lo podemos vacunar inmediatamente. Tenemos que tener un periodo de espera, un periodo de resguardo de cuarentena, más o menos unos 7, 10. Hay gente que lo hace hasta 14 días para ver que el paciente no esté incubando ninguna enfermedad y ahí sí poderlo vacunar. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Llega, lo mejor lo desparasito, hago su chequeo y lo envío a casa con Bucid. Esto va a permitir que se potencie su sistema inmune, que se regule y que cuando regrese a su primera vacunación, yo pueda tener la mejor respuesta de anticuerpos y por lo tanto va a estar mucho mejor protegido contra cualquier enfermedad. ¿Sí? Nada más, hablando un poco de los componentes de Bucid, recordar que es a base del regaliz y este tiene específicamente ácido glicirricínico. Este ácido glicirricínico es el que le da sus propiedades antivirales y el que le da también sus propiedades inmunomoduladoras. Ahora, ¿cómo lo administramos? Es muy sencillo y es muy sencillo porque esta dosis práctica aplica para todos los productos de la línea catálisis. Nosotros vamos a administrar en perros y gatos un ML por cada 5 kilogramos de peso. Lo vamos a hacer cada 12 horas, aunque según el criterio del médico veterinario lo puede administrar cada 6 o cada 8 horas. Para el propietario es más fácil cada 12 siempre, para el veterinario también igual da muy buenos resultados, pero en ciertos casos yo puedo arrancar con una dosis de ataque los primeros días cada 8 horas y luego me manejo con cada 12 horas sin problema. Vía oral, Bucid tiene un delicioso sabor a hígado, la palatabilidad es muy muy buena, como les comentaba, como monoterapia o en conjunto con la terapia convencional, ya que no tiene interacciones medicamentosas y no tenemos efectos secundarios indeseados tampoco, ¿ok? Recordando, Bucid es inmunomodulador, antiviral y antioxidante. Ahora pasamos a Renalove, si tienen alguna pregunta con mucho gusto la pueden dejar en el chat y la podemos solventar al final o me comentan. Bueno, Renalove también tiene tecnología de activación molecular, como toda nuestra línea de nutracéuticos y pues nada más hacer énfasis que la urolitiasis es una de las patologías más comunes en el sistema urinario. Nosotros vemos aquí en pantalla unas radiografías muy bonitas donde tenemos urolitos pequeños y urolitos gigantes que nos encontramos día a día y existen diferentes predisposiciones genéticas por raza, el famoso schnauzer, que nos llega por cálculos urinarios. Existe predisposición de género, sabemos que los machos son más predispuestos a formar cálculos que las hembras, pero si son cálculos de estruvita probablemente sean más las hembras porque estos van ligados a una infección y van ligados al cambio en el pH urinario. La obesidad y la esterilización también son factores de riesgo que nos llevan a presentar urolitiasis. Y bueno, pues ¿cuáles son los principales tipos de urolitos que nos encontramos nosotros en nuestros pacientes? Son dos. Tenemos los de estruvita y tenemos los de oxalato de calcio. Antes se encontraba mucha más estruvita que oxalato de calcio. Actualmente no se sabe por qué, pero la mayor parte son de oxalato de calcio. Renalov funciona para estos dos tipos de cálculos, estruvita y oxalato de calcio. Y bueno, ¿qué observamos normalmente en pacientes con urolitiasis? Dolor, dificultad al orinar, orina con sangre, poliacuria, disuria. Podemos tener cristales propiamente en la orina o podemos tener ya la aglomeración de cristales que es la formación del urolito y dependiendo de eso vamos a tener ya signos clínicos más graves o menos graves. O sea, desde que tenga dolor al orinar hasta que se le bloqueen completamente las vías urinarias, ambos escenarios pueden suceder en nuestra práctica diaria. Y por eso nosotros entramos con Renalov, que es la solución para eliminar y prevenir los cálculos renales y en general de vías urinarias. Ahora, Renalov va a actuar en el tracto urinario específicamente en cuatro puntos críticos. El primero es el control de la litiasis. Como les comentaba, actúa contra cálculos de estruvita y oxalato de calcio. Se adhiere a los cálculos y promueve su degradación específicamente en oxalato de calcio y los de estruvita los controla por un tema de pH. Facilita la expulsión de cálculos pequeños porque tiene un efecto diurético a nivel renal y también un efecto lubricante protector sobre las vías urinarias. Previene la formación de nuevos cálculos. Es una terapia proactiva la de Renalov. También nos ayuda a controlar y prevenir infecciones de vías urinarias. Recordemos que no solo porque acidifica el pH y esto me ayuda a controlar patógenos, sino que también propiamente tiene actividad antimicrobiana. Renalov me brinda soporte en general a la salud urinaria y a la salud renal porque tiene un efecto antioxidante a nivel local. Y lo que les comentaba, cuando es especialmente el tema de litiasis, Renalov lo que va a hacer es lubricar y suavizar las vías urinarias para que los cálculos que son pequeños y puedan salir, salgan sin lastimar. Recordemos que la presencia de sangre en la orina se produce simplemente porque se desgarra el tejido, porque se lastima el tejido, porque los cálculos y los cristales van raspando, van lesionando tejido. Renalov también nos brinda alivio a las molestias producidas por problemas de vías urinarias. Porque tiene un efecto antiinflamatorio y también tiene un efecto analgésico leve. Entonces va a disminuir esta sensación de dolor en los pacientes, de incomodidad, sea por cistitis, sea por litiasis. En general, Renalov nos va a dar muy buenos resultados aliviando estas molestias. Y gracias a todas estas propiedades es que Renalov es el coadyuvante ideal en la enfermedad del tracto urinario inferior felino o FLUD por sus propiedades, como les decía, antiinflamatorias, analgésicas, por su acción específica en casos de litiasis. Recordar, nada más, estimados doctores, que el FLUD es un complejo muy interesante. Hablamos no solamente de litiasis, hablamos no solamente de la famosa cistitis emocional de los felinos. Entonces hay que tomar en cuenta muchísimos factores para su manejo, no solo Renalov, también hay que acompañarlo con la adecuación del ambiente hacia la etología del gato. Y ahí entran los reguladores del comportamiento como quietis. No les voy a leer en detalle esto para no aburrirlos esta noche, pero quiero comentarles que Renalov tiene Sinodon dactilón. Esta es una planta súper interesante y como ven acá ya hay algunos estudios científicos sobre el uso del Sinodon dactilón para reducir problemas de vías urinarias y muy concretamente hablemos en este caso de cálculos de oxalato de calcio. Esto está totalmente documentado. ¿Cómo es que actúa contra los cálculos de oxalato? Porque la pregunta más común es o el cuestionamiento más común es que ah, pero el oxalato de calcio no se disuelve, no es como la estruvita que tiene que ver con el pH, entonces no funciona. Estimados doctores, permítanme comentarles que sí funciona. Pues Renalov tiene un principio activo que se llama silicato de magnesio. Este se une al oxalato de calcio, al cálculo de oxalato y químicamente me va a sacar silicato de calcio que sí es soluble en agua y puede eliminarse la orina. Entonces, si no quieren hablar de que se disuelve, pensemos en que se degrada y que vamos destruyendo una pared de ladrillos uno a uno. Vamos degradando ese cálculo de oxalato de calcio. Como les comentaba, esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia y lo dicen los artículos de científicos. El sinodón de actilón se ha utilizado durante muchísimos años en humanos como medicina alternativa para control de litiasis y más recientemente y con mucho gusto en medicina veterinaria. Tenemos algunos casos clínicos que ya hemos venido supervisando y que se están dando en toda Latinoamérica y en toda Europa que utilizan estos productos. Por ejemplo, este paciente es un paciente felino, es un macho, se llama Pepi y que tenía, pues tenía presencia de urolitos que lo ven ahí en pantalla, tenía sedimento, se le hizo un eco. Aquí está el antes y el después. Solamente con 14 días de tratamiento de Renalov nosotros logramos disolver ese sedimento urinario sin ningún problema. Acá brevemente se hizo un seguimiento a tres pacientes, Mew, Toluse y Oreo con Renalov y ustedes pueden ver en la parte de arriba el antes donde teníamos cálculos, donde teníamos sedimento urinario o arenilla, como le llamen ustedes en clínica y a todos se les hizo un control dos meses después y eliminamos cálculos con Renalov. Acá nada más quería mostrarles, a la derecha pueden ver una vejiga y miren el grosor de esta vejiga, miren que está sumamente inflamada aquí y después de nosotros hacer el tratamiento, acá no lo ha terminado, pero empezando ya nosotros vemos una disminución considerable de la inflamación de la vejiga, o sea es maravilloso en todas sus propiedades, no solamente disuelvo los cálculos, sino recuerden que tiene su efecto antiinflamatorio, tiene su efecto de protección renal, su efecto antioxidante y acá les dejo un poco más de estudios científicos sobre el mecanismo de acción del sinodón dactilón y del Renalov puntualmente, de cómo actúa especialmente contra el oxalato de calcio, que es lo que más nos suelen consultar, pero recuerden que funciona para los dos tipos de cálculos más comunes que ustedes se van a encontrar en la clínica, que son los de estruvita y son los de oxalato de calcio. Ahora, ¿cómo administramos Renalov, doctores? Nuevamente la dosis es la misma para todos los productos de la línea de catálisis, un ml por cada 5 kilogramos de peso, cada 12 horas, si el médico lo considera puede aumentar la frecuencia, sabor nuevamente excelente, palatabilidad incluso en gatos, el sabor es a hígado, monoterapia o combinado sin efectos secundarios. Ahora, me pueden preguntar, si tenemos una infección de vías urinarias y tenemos cálculos de estruvita, consecuentemente, doy Renalov, ¿solvento las dos cosas? Sí, pueden tratar las dos cosas. Si es una infección de vías urinarias tremenda, encuentran ustedes muchísimas bacterias en el urianálisis, consideran que a lo mejor conviene dar algún betalactámico, alguna cefalosporina para tratar esa infección de vías urinarias, ¿puedo utilizarlo de la mano con Renalov? Totalmente, va a criterio médico, puede utilizarse en conjunto con la terapia convencional o como monoterapia, depende del caso. Y también nos consultan mucho cómo, ¿cuándo podemos nosotros empezar a observar resultados? Lo maravilloso de la medicina es que no es una ciencia exacta, va a depender mucho del paciente, del caso clínico, del tipo de cálculo, pero hablemos en términos generales, por lo menos de oxalato de calcio, si los cálculos son menores a un centímetro, casi siempre se resuelven en menos de un mes y lo pueden comprobar ustedes mismos. Algo que les comentaba que es muy, muy bueno de Renalov es que ustedes pueden tener una terapia proactiva o de prevención. Pueden administrar Renalov durante una o dos semanas al mes en pacientes que son repetidores de cálculos. Si ya le dio cálculos, le volvió a dar, sabemos que le va a volver a dar porque es un perro predispuesto, porque su raza sí está, porque ya es paciente nuestro de algún tiempo, pues qué mejor que prevenir la formación de estos cálculos urinarios con Renalov. También se puede administrar en conjunto con alimentos que estén destinados a controlar pH urinario por litiasis. También se puede utilizar sin ningún problema. Esa es otra pregunta que suelen tener. ¿Ok? Y de Renalov, de vías urinarias pasamos a vías respiratorias. ASBRIV es la solución para mantener vías respiratorias y pulmones sanos. Recordar que el sistema respiratorio pues es un poco más allá de los pulmones que tenemos. Tenemos la laringe, tenemos la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos. Es muy, muy completo y que todo esto puede verse afectado por diferentes patologías. Hablemos del signo más común de las vías respiratorias en nuestra clínica diaria, probablemente la tos. Y recordar que esta se da como un reflejo a veces voluntario o a veces involuntario y es como un mecanismo de supervivencia. El paciente lo que busca es limpiar y despejar las vías respiratorias para que pueda ingresarle oxígeno. Pero la tos no es una enfermedad en sí. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero es importante recordárselo al consumidor final. Importante recordárselo al dueño de la mascota. Y recordarle algo más, que es lo que veíamos en este video que acaba de terminar, que muchas veces el propietario confunde la tos, la espectoración con el vómito. Y hay diferencias claras. Nuevamente, nosotros lo tenemos claro como médicos, pero el consumidor final no. Hay que explicarles que no es vómito, que es espectoración y corresponde a un problema de vías respiratorias. Entonces, podemos tener tos en felinos, podemos tener tos en caninos, podemos tener tos por una neumonía o podemos tener una tracheobronquitis infecciosa canina o tos de las perreras. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con estos pacientes? Si yo quiero hacer un uso responsable de antibióticos, porque recordemos que en la tracheobronquitis infecciosa canina no siempre se requiere antibiótico, muchísimas veces es autolimitante, pero necesitamos darle un poco de alivio a las vías respiratorias. O sea, si necesito tratarlo, lo voy a mandar a la casa con ASBIT, ¿ok? ASBIT, que tiene tecnología de activación molecular y que tiene cuatro funciones muy prácticas en las vías respiratorias. La primera es la acción de espectorante y mucolítico. Recordemos que el mucolítico habla de fluidificar las secreciones y espectorante de eliminar y sacarlas de las vías respiratorias, esto que permite reducir signos clínicos y acelerar la recuperación del animal. Las otras dos funciones son antiséptico y antiinflamatorio, acción antiséptica a nivel local y la acción antiinflamatoria en general en todas las vías respiratorias. ASBIT también suaviza la mucosa aérea y esto me permite aliviar molestias, facilitar el bienestar del paciente y nuevamente acelerar los procesos de curación, facilitar en sí el ingreso de oxígeno. ¿Cómo hace ASBIT esto? Gracias a sus componentes naturales nutracéuticos, por ejemplo el aceite de eucalipto que tiene acción antiséptica, antiinflamatoria, antihistamínica documentada, mucolítica y espectorante. Aquí ustedes pueden ver un bronquio normal y un bronquio afectado con bronquitis. Miren cómo está esa pared muscular del bronquio súper inflamada, cómo está lleno de secreciones, cómo se cierra la vía respiratoria y cómo los pobres pacientes pues no pueden ni respirar. Acá un documento científico donde habla del efecto antimicrobiano del aceite de eucalipto sobre bacterias como estafilococcus, como estiericha en general. Y acá más artículos científicos donde resaltamos las bondades del aceite de eucalipto puntualmente de ASBIT, tanto antisépticas como antiinflamatorias como antihistamínicas y recordando que se utilizan en varias especies, en procesos de bronquitis, en procesos de asma, en procesos de congestión de vías respiratorias en general. Ok, otro de los componentes de ASBIT es el mentol que tiene propiedades antitusígenas, antisépticas, antiinflamatorias y esto me encanta, espasmolíticas bronquiales. Si nosotros recordamos un poco que por ejemplo en el asma felina, en el asma humana también, los bronquios se contraen, el músculo está súper contraído. Yo que necesito hacer, relajar esa musculatura lisa porque esto actúa sobre músculo liso y recordemos que el músculo liso es el músculo que rodea, entre otros órganos, los bronquios y los bronquiolos. Si yo tengo una acción espasmolítica bronquial, voy a permitir el paso de aire tranquilamente por los bronquios y voy a acelerar el proceso de recuperación. Importante señalar que la afección pulmonar casi siempre va a entrar en un círculo vicioso por inflamación, producción de secreciones, infección pulmonar y ahí todos juegan entre sí. Por eso yo necesito entrar inmediatamente a controlar esos problemas de vías respiratorias con ASBIT. El mentol que se obtiene de la menta está documentado que lo podemos utilizar para diferentes afecciones, como les comentaba, desde otras especies hasta perros y gatos en sinusitis e influenza, por ejemplo. Finalmente ASBIT tiene ácido ascórbico y el ácido ascórbico no es otra cosa que la vitamina C, muy importante porque me va a ayudar a facilitar un adecuado funcionamiento del sistema inmune para que el paciente se pueda recuperar y tiene una acción antioxidante muy importante. Casi nadie se acuerda de la acción antioxidante del ácido ascórbico, pero es muy muy importante tomarla en cuenta, ¿ok? Entonces, cuando está indicado ASBIT, tos de las perreras, asma felina, cuando tengo casos de calisivirus o de herpesvirus que se asocian a vías respiratorias, cuando tengo bronquitis, estornudo reverso, la tos de origen cardiogénico, ¿qué hago con ese paciente grande que tiene cardiomiopatía dilatada, que el corazón le está tocando la tráquea y tiene tos? Pues brindemos de alivio. Recuerden que ASBIT tiene una acción gran titusígena, tiene una acción suavizante de las vías respiratorias, una acción emoliente, entonces le va a ayudar mucho. Lo podemos utilizar tranquilamente en pacientes geriátricos porque es un producto natural, sin contraindicaciones. También cuando un paciente tuvo una cirugía y por ahí el tráqueo tuvo lo irrecto demasiado, va muy bien ASBIT para calmar esa tos, neumonías en general. Cómo le utilizamos las mismas dosis de toda nuestra línea, un ml por cada 5 kilogramos de peso cada 12 horas, vía oral. La palatabilidad es excelente. Como tip, hay algunos gatos que sí suelen ser un poco más complicados para ciertos medicamentos y en vías respiratorias algo maravilloso son las nebulizaciones, como ustedes saben, doctores. Entonces podemos utilizar ASBIT en el nebulizador sin ningún problema, especialmente para gatos, va muy, muy bien. Igual mantiene todas sus propiedades mucolíticas, antiinflamatorias y espectorantes. ¿Ok? Ahora avanzamos con OCOXIN, que es el manejo de soporte que necesitamos para nuestros pacientes oncológicos por su acción antitumoral directa, con tecnología de activación molecular, por supuesto. Recordando que el cáncer es un crecimiento descontrolado y anormal de ciertas células malignas y que puede expandirse a diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? OCOXIN tiene dos pilares fundamentales de su acción. La primera, como les comentaba, es acción antitumoral directa y esta lo va a realizar al ser antiproliferativo, antiangiogénico, antimetastásico y proapoptótico. ¿Cómo es que ejerzo esta acción? Gracias a dos componentes esenciales. El primero se llama epigalocatequina 3-galato. Para los que no lo han escuchado, sé que suena como un trabalenguas, pero es una sustancia maravillosa que se encuentra en el té verde y el otro es el cinamaldehído, otra sustancia antitumoral, anticancerígena que se deriva de hecho de la canela. ¿Ok? Entonces, si yo hablo de que OCOXIN es antiproliferativo, hablo de que voy a evitar la proliferación de células malignas o anormales. Si digo que es antiangiogénico, evito la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué necesito para que un tumor se mantenga en el tiempo? ¿Qué necesito para que el cáncer se expanda? Pues vasos sanguíneos, que son los que lo irrigan y que son los que lo alimentan. Si yo controlo esto, voy bien. Antimetastásico, evitamos que estas células que estaban creciendo focalizadas se diseminen a otras partes del organismo. Y proapoptótico, recordemos que la apoptosis es la muerte celular programada, que todas las células tienen que entrar eventualmente en un proceso de apoptosis. Por alguna razón, las células cancerígenas no les interesó entrar en apoptosis y no se mueren. ¿Qué hacemos con OCOXIN? Estimular que se dé esta apoptosis natural normal, especialmente que se tiene que dar en las células cancerígenas. ¿Ok? ¿Y cómo actúa? Pues acá les señalo un poco del epigalocatequina 3-galato, que interactúa directamente con proteínas que se encuentran en la membrana celular, como pueden ver en el vídeo en pantalla. Y la unión a estas proteínas me desencadena muchos caminos, muchas señales a nivel intracelular y que me van a dar las funciones específicas que vimos con anterioridad. ¿Sí? Acá en este documento, nada más para señalarles que lepigalocatequina 3-galato, me bloquea los procesos de metástasis. Miren, aquí me dice metástasis, me promueve la apoptosis de las células cancerígenas, que es todo lo que venimos hablando. ¿Sí? A mí me encanta siempre ponerles como las capturas de los artículos científicos para que cada vez recordemos que la medicina natural no es natural porque es como dicen aquí, es una agüita de viejas, es, no sé, es té o alguna cosa como demasiado arcaica, pues para nada. La medicina natural tiene toda la ciencia, toda la tecnología de entrada y de respaldo para que la podamos utilizar en nuestra clínica diaria. La medicina tradicional junto con la medicina nutracéutica y alternativa, esa es el, ese es el futuro, ¿ok? Acá pueden ver un poco más de artículos científicos donde se habla de los efectos anticancerígenos directos de la epigalocatequina 3-galato, estudios in vitro, estudios en humanos, estudios en diferentes especies, por acá se los dejo. Y si quieren, con mucho gusto les pasamos todos estos artículos científicos, nada más por favor déjenos su correo en el chat del webinar y se los hacemos llegar, ¿ok? Y acá otros artículos científicos de la acción antitumoral, pues ya no de la epigalocatequina 3-galato, sino del cinamaldehido, que recordemos que también está presente en Ocoxin. Ok, habíamos hablado de la acción antitumoral directa y ahora vamos a hablar de cómo Ocoxin brinda soporte al metabolismo para mejorar la calidad de vida del paciente. Y es que esto es sumamente importante, doctores. Un paciente oncológico pierde apetito, un paciente oncológico pierde mucho peso. Imagínense el nivel de estrés oxidativo al que se ve sometido un paciente oncológico. Es por eso que Ocoxin brinda soporte en todo lo que acabo de mencionar, además de favorecer el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, que nuevamente es crítico, crítico para un paciente oncológico. Y el funcionamiento en el sistema inmunitario va hacia regularlo, un poco como Ocoxin, no hacia la alta loca, no hacia la baja loca, sino hacia la normalidad. Permito que funcione con normalidad, que haga lo que tiene que hacer, que funcione correctamente. Recuerden nada más el tema antioxidante que tienen todos nuestros productos nutracéuticos, mucho más crítico en un paciente oncológico. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Pues como terapia complementaria en procesos cancerígenos. ¿Por qué? Por su acción antitumoral directa, por su soporte al metabolismo que mejora la calidad de vida del paciente oncológico. Con Ocoxin nosotros vamos a obtener mayores tasas de éxito en los tratamientos anticancerígenos convencionales como quimioterapia, electroquimioterapia y cirugía. Recuerden, doctores, monoterapia o como coadyuvante a la terapia convencional. Ustedes quieren que el paciente tolere mejor una quimioterapia, responda mejor a la misma, hay que enviarlo con Ocoxin a la casa. Hay que administrarle Ocoxin. ¿Cuándo más lo podemos utilizar? Antes, durante y después de iniciar una quimioterapia. La idea es iniciarlo antes posible, ni bien se tenga como el diagnóstico y estemos frente a un proceso de cáncer confirmado. Nosotros podemos administrar Ocoxin y la idea es continuar por lo menos un mes luego del último ciclo de quimioterapia, ¿ok? Independientemente del quimioterapéutico que usen. Si usan, no sé, bicristina, doxorubicina o lo que gusten, Ocoxin va muy, muy bien. En este P hiperpuntual, les recalco lo que les estoy comentando, que tiene efecto sinérgico del tratamiento convencional de cáncer, ¿sí? Porque me ayuda a que los pacientes toleren mucho mejor las terapias agresivas y que tengamos nosotros mejores resultados. Si lo administramos antes de la quimioterapia, también lo podemos administrar antes de una cirugía oncológica que viene a ser muy común. Recuerden que el tumor va a seguir creciendo y va a seguirse alimentando de nuevos vasos sanguíneos. Si yo controlo la formación de nuevos vasos sanguíneos, voy a tener una cirugía mucho más limpia, mucho más fácil para el cirujano y con mucho mejores resultados, ¿ok? ¿Qué pasa si el paciente no recibe quimioterapia? Pues con mayor razón yo debo administrarle algo. Yo nunca voy a abandonar al paciente oncológico a su suerte. Sí, no tiene el propietario posibilidades económicas de seguir un proceso de quimioterapia que pasa muchísimo. Si deciden no seguir el proceso de quimioterapia porque creen que es muy duro, por la razón que sea, pues lo mínimo que podemos hacer es enviarle ocoxina a la casa porque sí estamos dando un tratamiento anticancerígeno, antitumoral específico y sí estamos dándole lo más importante que es calidad de vida al paciente, su soporte en el metabolismo, que no pierda peso, que mejore su apetito, que tenga mejor condición corporal, mejor estado de ánimo, que su sistema inmune funcione de manera correcta, ¿ok? ¿Hasta cuándo voy a poder administrar ocoxin? Pues de por vida, sin ningún problema. Recuerden que es un producto natural sin efectos adversos. De por vida pacientes oncológicos que estén en su proceso cancerígeno o simplemente nosotros querramos prevenir residivas. Lo podemos administrar de la misma manera que Renalove una o dos semanas al mes para prevenir la reaparición de procesos oncológicos, ¿ok? La dosis, un ml por cada cinco kilogramos de peso. Nuevamente, es un delicioso sabor a hígado el que tiene ocoxin, entonces los pacientes lo ingieren sin ningún problema, sin interacciones medicamentosas y recuerden que es mejor calidad de vida para los pacientes oncológicos. Un punto importante que siempre me gusta comentarlo, si bien ocoxin tiene un núcleo nutracéutico en tema de vitaminas como suplementación bastante completo para reforzar el metabolismo del paciente, siempre es crítico darle una buena alimentación y esto lo podemos hacer también, digamos, en felinos con Hasley. Otro producto maravilloso. Partiendo del siguiente hecho, doctores, documentado, 59% de los perros y 61% de los gatos fueron clasificados con sobrepeso o con obesidad en el 2022, es que llega al ecuador OPEX-PETS, que es un control metabólico del sobrepeso, por supuesto con tecnología de activación molecular, y partiendo de que la obesidad se da por un exceso de energía que determina la hipertrofia y la hiperplasia de los adipositos y que esto me va a producir diferentes consecuencias en el organismo, desde cardiopatías hasta problemas urinarios, problemas hepáticos, problemas hormonales como diabetes, es que nosotros entramos con OPEX acá al ecuador, hace poco de hecho lo estamos estrenando, y les cuento que OPEX actúa directamente sobre los tres puntos que son críticos para controlar el sobrepeso. El primero es el metabolismo de lípidos y carbohidratos. ¿Qué hacemos con OPEX? Pues favorecer la movilización de las grasas, evitar que éstas se acumulen en los diferentes tejidos, especialmente en el hígado, que es muy susceptible a engrasarse, por así decirlo, y promover el metabolismo y la utilización de las calorías que tenemos existentes a través de la termogénesis, es decir, activamos metabolismo, subimos un poco de temperatura de acción metabólica y consumimos calorías para que éstas no se acumulen en los adipositos, ¿ok? Tenemos otra acción celular directa porque se inhibe la proliferación, o sea, que haya más, y la maduración, el crecimiento, el desarrollo de los preadipositos hacia adipositos y evitamos que se acumulen las vesículas lipídicas dentro del adiposito maduro. Si recordamos, el adiposito maduro es una bolita y dentro tiene una gota de grasa enorme que desplaza al citoplasma, ese es el tipo de de célula grasa más común. Y la última acción o punto crítico viene a ser la sensación de saciedad. ¿Por qué? Porque OBEX actúa directamente en el centro del hambre, en el sistema nervioso, disminuyendo el apetito y esto controla esta necesidad desordenada de alimentarse entre comidas. Es normal que el perro, el gato o nosotros tengamos hambre. Lo que no es normal es tener hambre todo el tiempo, a 10 horas, a cada rato. Esto es lo que nosotros vamos a controlar con OBEX. OBEX además mejora la sensibilidad y la respuesta del organismo a la insulina. Recordemos que la obesidad me puede llegar a generar un tipo de diabetes por resistencia a la insulina y nosotros con OBEX ayudamos a mejorar la respuesta del organismo a la insulina. Ayudamos también a recuperar el estado de ánimo de los pacientes con sobrepeso. Esto me permite que si tienen más ánimo van a poder ejercitarse más, van a poder llevar una vida más normal y tener mejores resultados en su control de peso. ¿Cómo hace OBEX todas estas cosas tan interesantes que les estoy comentando? Pues lo hace gracias a sus componentes nutracéuticos. Hablemos de las vallas de acaí. Estas controlan la adipogénesis que habíamos comentado y generan también una sensación de saciedad. Estas vallas son lo in, por así decirlo, en tema de control de sobrepeso. No solamente en perros, no solamente en gatos, en otras especies también y muy especialmente en humanos. Pueden leer artículos científicos al respecto. Hay muchos y muy, muy interesantes. Miren, en este puntual habla de que las vallas de acaí me protegieron a los ratones. Este ensayo es en modelos murinos, pero los protegieron contra la obesidad y contra hígado graso al regular la lipogénesis hepática y al regular la excreción de colesterol. O sea, súper, súper interesante. Todo eso lo tenemos en OBEX. ¿Cómo más funciona OBEX? Pues OBEX tiene colina, que es la que me va a actuar directamente en el sistema nervioso para estimular la saciedad a través de neurotransmisores específicos. La colina también me favorece la movilización de grasas, muy particularmente al nivel hepático, y me va a impedir la acumulación de vesículas lipídicas en el adipocito, ¿sí? Lo que habíamos conversado antes. Acá tenemos un artículo científico al respecto. Y OBEX también tiene L-arginina y L-carnitina, que lo que van a hacer es activar metabolismo, promover metabolismo de carbohidratos, de lípido, hacer que se usen bien, que se usen rápido, que no se acumulen. Y acá les dejo nada más un artículo científico interesante donde habla de cómo la L-carnitina, la suplementación de L-carnitina en gatos, mejoró la pérdida de peso en un ensayo que se hizo. Entonces, todos estos componentes de OBEX han sido seleccionados cuidadosamente para promover la pérdida de peso. Lo que les comentaba del ánimo del paciente, esto se da gracias a la carnitina y al núcleo nutracéutico que van a permitir que este paciente se vuelva activo físicamente. OBEX también aporta inulina y esta es la que específicamente va a mejorar la respuesta del organismo y la sensibilidad a la insulina. También me va a promover metabolismo de lípidos y carbohidratos. Todos los componentes que nosotros tenemos en nuestra línea de nutracéuticos son complementarios entre sí, justamente para ejercer su acción. Acá les dejo algunos papers donde se habla del efecto que tiene OBEX, de cómo se regula por la termogénesis que les comentaba. Sube temperatura, activa metabolismo, obviamente no hasta provocar pirexia, no hasta provocar fiebre, pero sí va a activar ese metabolismo para que yo pueda utilizar calorías. Y cómo inhibe los depósitos de lípidos en el organismo. Hay un montón de artículos muy interesantes. Entonces, ¿cómo uso OBEX? Como toda nuestra línea, para que nunca se olviden, un ML por cada 5 kilogramos de peso cada 12 horas. Palatabilidad excelente. El sabor es irresistible a hígado. Miren, acá tienen un felino, que suelen ser los más complicados. Y está comiendo OBEX. Finalmente, estimados doctores, para no alargarnos mucho y no quitarles más tiempo, tenemos Carbinal. Carbinal es protección y salud digestiva. Carbinal nos brinda un alivio rápido a los problemas gastrointestinales. Recordando que los problemas digestivos son muy comunes en la clínica diaria. De hecho, el 56.5%, o sea, más de la mitad de los pacientes que van a llegar a nuestra clínica van a tener problemas digestivos. De entrada, ahí la tenemos ganada. Y algunos de los signos clásicos que se presentan en estos pacientes. Vómito, diarrea, anorexia, úlceras, sean gástricas o esofágicas, gastritis, diferentes problemas. ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues, les vamos a dar Carbinal, que también llegó al Ecuador hace poco. Entonces, es importante que lo conozcan a detalle, como saben, con tecnología de activación molecular. Y Carbinal tiene entre sus componentes aloe vera. El aloe vera es una planta maravillosa que se ha conocido porque es antiinflamatoria, protectora gástrica y promueve la cicatrización de heridas. Puntualmente en Carbinal promueve la cicatrización de úlceras. ¿Qué hace? Estimula la producción de musina en la mucosa digestiva. Recuerden que esta tiene una acción de barrera de defensa en el sistema digestivo porque lo recubre. Eso ayuda a que se curen las úlceras o a que no se siga irritando el tejido en caso de gastritis o esofagitis. Ayuda también como carminativo a eliminar los gases. Y se sabe que tiene un control mecánico de toxinas bacterianas e inhibición de patógenos. ¿Sí? El aloe vera también tiene un efecto importante antioxidante. Acá les dejo algunos papers donde está bien documentado el efecto antiinflamatorio, antiulcerativo y de cicatrización que tiene el aloe vera. ¿Sí? Y antimicrobiano también a la izquierda lo tiene. Luego tenemos en Carbinal la fibra de nopal. Esta tiene propiedades cicatrizantes de la mucosa, especialmente a nivel gástrico, pero de toda la mucosa aporta ácidos grasos y triglicéridos. Estos son los que forman la parte estructural de la bicapa lipídica en la célula. ¿Y qué es lo que voy a tener con esto? Pues favorecer, promover que se reestructure, que se restaure el tejido y por lo tanto la curación de cualquier herida, de cualquier lesión que yo tenga en la mucosa gástrica. Hablamos de un efecto cicatrizante, tanto por el aloe vera, tanto por la fibra de nopal. Ahora entramos con el aceite de hinojo. Este es un estimulante digestivo, es decir, que estimula la secreción de las enzimas digestivas, por ejemplo, amilasa, lipasa, de todo para que se produzca una digestión correcta y adecuada. Es un inductor del apetito. Cualquier paciente que tenga un problema digestivo no va a tener ganas de comer y, como sabemos, necesitamos que el paciente coma para que se recupere. Entonces es un inductor del apetito muy importante. Tiene propiedades antimicrobianas, tiene acción antiinflamatoria y acción antiespasmódica. O sea, yo voy a ayudar a controlar dolor digestivo con carminal. Acá les dejo nuevamente los papers que me respaldan la acción protector en mucosa gástrica, la acción antiinflamatoria, la acción antiespasmódica a nivel gastrointestinal, que tiene el hinojo. Aquí es muy, muy interesante. En la acción antiespasmódica hablamos de que regula la motilidad de los músculos lisos del intestino y particularmente benéfico, estimados doctores, en casos de colitis crónica. Va muy bien. Recuerden que carminal no solo actúa en el estómago, no solo actúa en el intestino, actúa a lo largo de todo el tracto digestivo. También carminal tiene extracto de olivo que controla la inflamación y especialmente útil en lo que hablábamos antes, enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Tiene un efecto también antioxidante. Y acá hay un paper que me habla de los estudios que se han hecho sobre el efecto sobre la inflamación intestinal que tiene el extracto de olivo. O sea, componentes realmente comprobados y maravillosos para todos nuestros procesos digestivos. Luego tenemos al ácido L-glutámico. Este, para hacerlo sencillo, los enterocitos son voraces consumidores de energía. Los enterocitos, las células del intestino, necesitan regenerarse todo el tiempo, están en un recambio constante, consumen muchísima energía. Y es ahí donde el ácido glutámico que tiene carminal va a entrar como fuente de energía para el enterocito a través de diferentes procesos bioquímicos. Y entonces yo voy a permitir que haya una mejor recuperación de todo ese sistema entérico. Finalmente tenemos esta plantita de acá que se llama regaliz, que tiene ácido glicirricínico. Y entre las propiedades que tiene, una de esas es la de promover la cicatrización de úlceras. No solamente es antiviral como habíamos visto en PUC, en otro de nuestros productos, sino que también promueve la cicatrización de úlceras. Es por eso que ustedes lo encuentran aquí en carminal. Recuerden que acá nuestros componentes actúan de manera conjunta para brindarlos la acción que necesitamos. Y me encanta esta imagen que les puse a la derecha porque todo empieza por la salud intestinal, estimados doctores. La microbiota y el ambiente entérico es un ambiente maravilloso de un montón de microorganismos y de funcionamiento del sistema inmune. Si yo mantengo bien mi sistema digestivo, mi sistema entérico en general, yo voy a tener mucha mejor salud en mis pacientes. Yo voy a tener mejores tasas de recuperación y ellos van a tener mejor calidad de vida en todos los sentidos. Para resumir todo lo que les vengo comentando de carminal, carminal protege y regenera mucosa gástrica y entérica. Esto es clave en la cicatrización de úlceras. Carminal alivia el dolor porque tiene acción antiespasmódica a lo largo de todo el tracto digestivo. Carminal reduce la inflamación a nivel gastroentérico y facilita la eliminación de gases y restaura la función digestiva por ser un estimulante digestivo y un estimulante del apetito. Todo esto gracias a sus principios activos que ya los vimos completamente naturales, potencializados con tecnología de activación molecular cada uno de ellos. Cuando está indicado carminal, está indicado como coadyuvante o como monoterapia en cualquier patología digestiva donde se me altere la mucosa gástrica, la mucosa esofágica, la mucosa intestinal o donde haya simplemente alguna alteración de un proceso digestivo. Gastritis, esofagitis, enteritis, úlceras gástricas y recuerden que estas se pueden producir cuando yo tengo infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias. Si tengo una yardiasis terrible, el pobre perro está con una diarrea con sangre que necesito darle, aparte de algo para controlar la yardiasis, pues por supuesto carminal para recuperar todo su tracto digestivo. Interesante carminal, se lo puede utilizar cuando hay procesos de transgresión alimentaria, solo es transgresión alimentaria, vino por vomito y diarrea, pero fue que se comió la mitad del basurero el sábado. Entonces, a lo mejor no tengo una infección, solo le sentó pesado. Entonces, ¿qué puedo enviar a la casa con que voy a aliviar estos signos gastrointestinales? Después con carminal, les comentaba interesante y muy importante, muy útil en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una patología de curso crónico, ahí va muy bien carminal. Y también pacientes que presenten intolerancia al alimento, cierta alergia alimentaria y que se manifieste con signos gastroentéricos, por supuesto, carminal les va a ayudar. Ojo, no es en este caso como que, ah, tiene alergia alimentaria, se la voy a quitar con carminal, no, recuerden que esto me va a ayudar a controlar signos gastroentéricos, signos gastrointestinales. Entonces, por ahí es un coadyuvante importante, útil también en ayunos prolongados porque brinda protección gástrica también, pero recuerden que es más que protección gástrica, es una acción conjunta en todo, todo el tracto digestivo. Y finalizando, pues, la dosis que tenemos, nuevamente, para que no se lo olviden, es la misma, un ML por cada 5 kilogramos de peso, cada 12 horas. Si el médico lo considera necesario, puede administrarse cada 6 o cada 8 horas, vía oral porque es totalmente palatable sabor a hígado, siempre como monoterapia o coadyuvante en conjunto con la terapia convencional. Y no tenemos efectos secundarios, no tenemos efectos adversos, porque todos nuestros productos vienen a ser naturales, pero siempre potencializados con tecnología de activación molecular. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, y tengo la primera pregunta. Buenas noches, mi doctor. En cuanto a leucemia felina y sida felino, ¿qué tan efectivo es el producto ViuCid? Nos pregunta el doctor Joao. Estimado doctor Joao, gracias por tu pregunta. ViuCid le va a ayudar muchísimo por sus propiedades antivirales y sus propiedades inmunomoduladoras. Recordemos que no es la panacea, ningún producto es la panacea, no es que lo vamos a curar, pero le vamos a ayudar a controlar los virus y le vamos a ayudar a darle calidad de vida. El ácido glicirricínico sí tiene efecto antiviral comprobado, ¿ok? Y nosotros también vamos a ayudar a regular, a manejar un funcionamiento adecuado del sistema inmune que se va a ver alterado en diferentes maneras por estos dos tipos de virus, cada uno a su forma. Pero sí, nos va a ayudar mucho en casos de sida y leucemia felina también. Nos preguntaban también con anterioridad el tema del eucalipto en perros, porque tenemos la idea de que el eucalipto es tóxico para perros y gatos. Recordemos, no sé si lo conversamos antes, pero el eucalipto que nosotros tenemos en ASBRIP es totalmente seguro. ¿Y por qué es esto? Pues por la tecnología de activación molecular. Recuerden que gracias a esta tecnología yo tengo una molécula, tengo una dosis y la potencio, potencio su actividad biológica. Esto me permite coger dosis muy pequeñas, que si fueran dosis grandes serían dañinas, pero como tengo dosis pequeñas, pues no me hacen daño, no me causan toxicidad, no me van a causar problemas. Sin embargo, yo sí mantengo mis propiedades básicas y esenciales, conservo lo benéfico del producto para el organismo. Por eso es que nosotros podemos utilizar ASBRIP con total confianza en perros y en gatos, a pesar de tener eucalipto. De hecho, es muy bueno. Ustedes lo vieron ya en la documentación que les presenté. Como les comenté al inicio, mi nombre es Laura Sofía Gómez. Yo soy coordinadora de especialidades técnicas en INVAB. Cualquier duda, cualquier consulta, pues estoy a la hora. Nada más me queda agradecerles y desearles que tengan una excelente noche a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!